Hola amigos yo soy Salvador Sánchez y detrás de mí se encuentra el Volkswagen Saavedro Pepper un vehículo muy particular y original ya que esta versión Pepper no deja de ser una pick-up ya que tiene atrás su caja pero también funciona como un vehículo para el día a día ya que como pueden ver también tiene una doble cabina y acepta hasta 5 pasajeros así es que vamos a conocer esta original y carismática pequeña y resistente pick-up de Volkswagen Vehículos Comerciales ¡Acompáñenme! Y aquí tienen al Volkswagen Saavedro en su versión Pepper y para ponernos en contexto Saavedro se vende en México en versión Robust y en esta versión Pepper la versión Robust es la que tiene la cabina sencilla y tiene un área de carga más grande aquí vemos que en esta versión pues se ha hecho una cabina más larga para recibir a 3 personas acá atrás y la caja se ha quedado un poco más corta aún así es un vehículo doble propósito que exteriormente me gustan los detalles que le ha dado Volkswagen Vehículos Comerciales a esta versión en específico por ejemplo tenemos ahí muy al estilo de GTI una pequeña línea roja en la parrilla se ve muy bien tenemos faros antiniebla tenemos rines de aluminio de dos colores se ven muy bien unas llantas 205-60 rim 15 suficientes para lo que se necesita en un vehículo de estas características en esta versión también tenemos el anagrama Pepper se ve muy bien bueno la estampa Pepper tenemos retrovisores en color negro brillante que normalmente si la carrocería es de otro color por ejemplo blanca, negra, plateada los retrovisores son en color rojo pero aquí como la carrocería es roja pues los retrovisores son en color negro brillante parte alta tenemos barras por equipaje muy bien y rematan aquí de una forma pues aerodinámica y queramos o no pues si se ve bien y queramos o no también me imagino que también le da un downforce aquí con esta curva que tiene en la parte trasera la caja la caja de este Sabero Pepper como la pueden ver pues es cortita pero al final de cuentas pues funciona muy bien equipa esta lona que es impermeable entonces sin problema alguno puedes dejar equipamiento puedes dejar equipaje perdón puedes dejar maletas puedes dejar alguna alguna carga segura en la caja de Sabero o también si no quieres que le dé el sol o etcétera la lluvia bla 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 pues también se puede dejar ahí el equipaje ahí está la parte trasera también tiene ahí su estampa de la versión de la que se trata tenemos sensores de estacionamiento traseros y algo importante es que la caja tiene tiene cerradura entonces queda perfectamente bien seguro el equipaje que podemos cargar aquí tiene una capacidad de carga de 667 kilogramos y podemos ver que además de la lona tiene estos rieles los cuales se hacen para adelante o para atrás por si por ejemplo llevamos algunos alguna carga más alta y no queremos que se mueva tanto pues tiene dos rieles ahí vemos al fondo otro riel y tiene este otro riel aquí entonces está bien equipada la cajita de Sabero Pepper tiene ganchos aquí para amarrar cosas en la parte baja ganchos para amarrar cosas en la parte alta entonces al final de cuentas la caja si es pequeña no hay que decir que es una caja enorme porque pues es de un metro por un metro más o menos 667 kilogramos es lo que puede cargar Sabero y también tiene esta rejilla que protege el medallón entonces al final de cuentas el exterior de Sabero se ve bien tiene esos detalles que lo hacen dejar obviamente de ser un vehículo de trabajo y se puede convertir en un vehículo en el día a día sobre todo por lo que vemos en el interior donde tenemos equipamiento completo tecnológico tenemos vidrios y seguros eléctricos que muchas veces en este tipo de camionetas pequeñitas no los hay también retrovisores eléctricos tenemos un diseño limpio característico de Volkswagen sin excesos sin cosas que salgan sobrando y tampoco cosas que falten el sistema de infotenimiento tiene una pantalla completa tiene también Android Auto Apple CarPlay tiene Mirror Link entonces al final de cuentas está completo en este sentido de infotenimiento vemos aquí que la caja tiene luz eso está bien luz de cortesía en las noches si llegamos a un lugar con poca luz y queremos ver lo que tenemos en la parte trasera o queremos subir bajar cosas pues aquí tiene tiene su luz este artefacto que saben que no soy fan de este artefacto para el celular porque además de que a mí en lo personal se me hace que se ve un poquito no se ve tan estético pues ya tienes aquí Apple CarPlay y Android Auto entonces pues ya tendrás como que dos veces la misma información bueno eso es cuestión de cada quien ahora esta versión especial tiene esta versión Pepper que es la más equipada no es especial sino que es la versión más equipada disponible en México tiene rejillas con detalles en color rojo tiene costuras en color rojo en el volante tiene costuras en color rojo en el pomo de la palanca tiene me gusta también la 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 tipografía que hay en los relojes se ve cool como todo el vehículo tiene esos detallitos cool que lo hacen pues ver como una pick up divertida tiene imitación de fierro de carbono que no se ve tan mal obviamente es imitación pero no se ve mal y tiene mandos al volante ahora vemos los asientos que son forrados en leatherette esto no es piel pero se ve muy bien tienen buen buena vista buen tacto aquí otra vez nos presume que tiene es la versión Pepper y vamos a algo muy interesante que es el espacio trasero ahí está mi posición de manejo y justamente hay espacio para para pies aquí en el asiento del copiloto lo puse igual en mi misma posición de manejo para que podamos tener con más precisión podamos observar cuál es el espacio que hay para las plazas traseras si bien la banca es alta si me siento alguien se sienta pues la banca es alta entonces quedas un poquito alto pero al final de cuentas dos personas pueden viajar de manera cómoda no dos no dos gigantes no porque pues si metemos aquí a dos personas de más de 1.80 1.90 pues si van a sufrir un poco pero dos personas de estatura promedio van a andar muy bien tiene sus tres cabeceras que son de la forma ideal que deben ser una cabecera se levantan muy alto entonces va muy bien tiene tres cinturones de seguridad y tiene tres portavasos también entonces aquí no han escatimado en en equipamiento y en cosas para que pues las las personas que viajen en la parte trasera pues estén cómodas aquí está su cajoncito de herramientas gato triángulo de seguridad llave etcétera etcétera entonces está muy muy bien esa solución que vemos de las herramientas caben tres personas atrás muy apretados pero al final de cuentas si caben y si se necesita movilizar a tres a cinco personas en total pues este Sabero Pepper es una buena opción para ellos sin dejar a un lado que también tiene su cajita de carga en la parte trasera y ahora sí ya estamos tras el volante de este Sabero en versión Pepper doble cabina con cajita de carga y equipamiento completo ya escuchamos también ahí los sensores de estacionamiento traseros y que tiene bajo el cofre este Sabero tiene un conocido robusto eficiente y aguantador motor 1.6 litros cuatro cilindros con 101 caballos de potencia y 105 libras pie de par motor el motor obviamente pues no tiene tanta potencia no apuesta por pues divertirnos al manejo eso es una obviedad pero lo que sí tiene el motor es que es eficiente sin problema alguno ofrece hasta 12 13 kilómetros por litro que es algo muy bueno teniendo en cuenta que técnicamente es una pick-up y técnicamente recibe a 5 pasajeros la caja es manual de 5 velocidades igual la mecánica tanto motor como caja suspensión dirección ya están sumamente probados por Volkswagen y entonces eso hace que sea muy confiable y sea garantía de que va a funcionar a la perfección y ahí vamos acelerando a fondo como les dije pues no es la caneta más rápida pero al final de cuentas cumple y cumple bien con lo que ofrece en el manejo el manejo va bien el manejo me gusta el manejo es cómodo también la posición de manejo es buena tiene mucha visibilidad hacia todos lados hacia los que quieras ver obviamente no es 4x4 tiene tracción delantera no es una pick-up que puedas llevar a a love road pero es una pick-up que si puedes meter a terracerías cuando te vas a la montaña cuando vas a andar en bicicleta cuando te vas de fin de semana con la familia sin problema alguno y sin temor de dañar rines llantas fascias etcétera etcétera anda por todos lados sin temor alguno y después de haber probado este Sabero Pepper puedo concluir que es una opción interesante para aquellos que busquen cubrir varias necesidades en un solo vehículo en primero en primer lugar la necesidad de tener una caja de carga que aunque no es la más grande pues sirve para llevar más de media tonelada sin problema alguno segundo lugar alguien que busque un vehículo para cuatro y hasta cinco personas porque ya vimos que si caben cinco personas cinco personas de estatura promedio en tercer lugar para alguien que busque un vehículo eficiente ya que el motor realmente es eficiente en este Sabero y al final de cuentas te estás llevando todas esas cosas por un precio más bajo de lo que resulta una pick up de tamaño mediano por ejemplo Amarok que es la hermana de Sabero Frontier Hilux Tacoma Ranger por ahí está Oroch de Renault entre Sabero y entre las medianas que les comenté obviamente las capacidades de aquellas cabanetas son más 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 grandes cargan más pueden revolcar más tienen más espacio interior tienen más potencia pero también son más caras entonces si alguien busca algo no tan grande no tan rudo algo eficiente algo que sea multifacético que sea para andar todo el día en la ciudad en carretera para que sea un vehículo de fin de semana y también para que les sirva para cargar pues Sabero Pepper es una gran opción que está disponible en el mercado yo me despido espero que les haya gustado este video en la parte de abajo está el espacio para que dejen cualquier comentario quejas sugerencia tip o felicitación acerca de este y otros videos que tenemos aquí en el canal para ustedes nos vemos en la próxima un beso un beso un beso un beso CC por Antarctica Films Argentina